Hola, ¿cómo estás? Venga, aquí estoy y ya hice el make-up de Catwoman. Espero que te guste y bueno, te invito a mirar el video de cómo lo hice y bueno, espero que me des tu opinión. Hola, ¿cómo estás? Te habla Hilda y bueno, en este video ya me decidí, me decidí hacer el maquillaje de Catwoman y bueno, para este video yo prácticamente no pienso gastar en comprar un custom. Lo que yo hice fue que tengo unos leggings negros y tengo también un brasier negro que hago ejercicio que está aquí abajo, este. Y luego tengo un polo que es cortito, me voy a parar, no se va a ver bien porque estoy en un lugar muy estrecho. Entonces todo el outfit que yo tengo es negro, es algo que yo uso generalmente y bueno, lo que sí fue que hice es esto. Yo tenía una vincha y me hice unas orejitas de Catwoman para ponérmelas luego al final del maquillaje. Y solamente lo que yo hice tenía como una vincha y le cogí algo que lo pegué con un staple y esto es lo que yo voy a ponerme luego. Y luego para la cola, para la cola tengo algo como esto que yo me lo voy a poner luego cuando ya termine. Y bueno, lo único que me toca ahora es hacer el maquillaje y espero que me acompañes aquí. Bueno, lo que voy a usar primero es un primer para que me dure un poquito el maquillaje, aunque ya es tarde. Es como las 9, creo. Y este primer me lo voy a aplicar y aparte como va a servir como un protector también y va a ser un sellador y me va a minimizar los poros también. Yo generalmente no uso el primer mucho excepto cuando me hago maquillaje completo, pero que es no mucho, no muy seguido ahora. Entonces lo voy a aplicar en toda la cara, sobre todo en la parte de los ojos y voy a esperar unos minutos para que esto se seque y absorba y esté listo para el maquillaje. Ahora lo voy a cerrar y vamos a empezar. Lo que voy a empezar es, como tú ves, yo no tengo muchas cejas, ya se están borrando el Pounder Effect que me hice, pero todavía queda. Y es por ahí donde yo le voy a formar los ojos. Para las cejas tengo esta brochita que me gusta. Antes yo usaba una más pequeñita. No sé si la tengo acá, no creo que la tengo acá, pero tiene que ser así. Para las cejas tiene que ser así, oblicua, como se dice esta así, que tenga esta forma. Y bueno, tienes la opción de usar un lápiz o si no, yo uso unas sombras que son para las cejas. Esta es la que uso todavía. Tengo otra que es cremosa. Esta que me gusta también, pero no la voy a usar ahora. Que es esta, que es crema. Y esta dura más, pero ahora voy con esta. Y lo que yo hago es, siempre empiezo por la línea de abajo, ya tracé una línea. Y últimamente estoy cambiando la forma de hacer las cejas. No me la hago en esta para acá abajo. Un poquito trato de subirla. Y esto me ha resultado mucho mejor. No la hago tan para abajo. Acá está la parte donde tenía antes, pero yo me voy un poquito más arriba. Ahora hago el otro lado y volteo la... La brochita. Y sigo y me subo un poquitito. Y ahora voy a hacer la parte de arriba. Y ahí es cuando yo hago el grosor que yo quiero. El tamaño que yo quiero de ancho. Ok, estoy haciendo las cejas y me estoy yendo un poquito más arriba de lo normal. Generalmente mis cejas están por acá, pero las estoy subiendo un poquito. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es darle la forma. La forma que yo quiero con el concealer. Voy a usar un concealer. Y este es el concealer que yo tengo. Que tengo este. Voy a usar esto. Y siempre es bueno ponerse un poquito ahí. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una brochita que yo tengo acá. Que siempre la que yo uso para eso. Con eso voy a coger. Y es con esto que le voy a dar la forma a las cejas mías. Y eso es, generalmente esta es la manera de hacer cuando uno tiene más tiempo de, para hacerse maquillaje. Si quiere tener la paciencia de delinear y formar las cejas con esto. Con el concealer. Y tú le das la forma. Porque esto es lo que te va a dar. Es como un borrador, ¿no? Y con eso le das la forma que tú quieres y vas cubriendo. Por ejemplo, yo lo que quiero es cubrir lo que está aquí abajito. Y con eso es lo que me estoy ayudando. Y inclusive al usar el concealer, lo que haces, el concealer mismo lo vas a, lo vas a aplicar y lo vas a bajar como, como si fuera una base para prepararte para las sombras. Puedes usar tu mano si quieres. Para difuminarla. O la brochita si tú quieres. Pero con la manito está perfecto. Perfecto. Tú puedes aplicar más, depende de qué cantidad necesites. Y automáticamente cuando uno aplica el concealer y le da la forma a las cejas, se ve el ojo un poquito más grande. Ok, voy a hacer el otro. Bueno, ya me terminé de hacer las dos. Entonces ya le hice el concealer. Le di la forma que quería. Mire que lo levanté aquí. Generalmente mis cejas van para abajo, pero esta forma inclusive ya me gusta más porque me levanta más la mirada. Y ahora lo que yo voy a hacer es agarrar una brocha. Y voy a hacer el color que es parecido a la piel mía, un color clarito. Y con eso voy a sellar el concealer para que quede ahí parejito. y ya va a estar listo para aplicar las sombras ok, ahora vamos a aplicar las sombras y voy a coger un color de este color este colorcito que es como un anaranjadito este de aquí y con eso voy a empezar a con esta misma brochita voy a empezar a aplicar las sombras y yo voy a aplicar las sombras en toda esta parte me voy a ir inclusive un poquito más arriba de la línea esa que está aquí y voy a empezar de a poquito no voy a aplicar en cantidades tremendas un poquito me fui pero esto se va a difuminar primero estoy así aplicando así como con toquecitos esa es la forma que yo estoy aplicando esto y ahora si ya voy a moverme un poquito así voy a tratar de no salirme tanto para afuera simplemente para allá y voy a empezar a a difuminar el colorcito y eso es lo que yo voy a hacer con los dos lados hasta que el colorcito ok ahora lo que voy a hacer ya están los dos lados si tú ves los dos lados ya los tengo ahora voy a coger un marroncito que es un marroncito un poquito oscuro y justamente voy a usar esta brochita que tengo acá que es así mira esta brochita me gusta porque estamos últimamente usándola y me encanta y yo voy a coger un marroncito oscuro y voy a coger este marroncito que está aquí entonces voy a coger este marroncito y lo que yo voy a hacer es irme desde la esquina es como un triángulo voy a formar y lo voy a aplicar así también con toquecitos como un triángulo estoy como como depositando el color marroncito en la esquina del ojo y dándole la forma de un triángulo y ahora desde aquí yo voy a entrar un poquito con la sombra marroncita ok como te digo aquí yo deposito el color así un poquito así como la esquina como un triángulo aquí y luego me voy para acá arriba y no voy a tocar más esta parte sino lo que voy a hacer es difuminar la parte de arriba igual estoy aplicando ahorita el triángulo aquí estoy depositando en forma de triángulo aquí y esta manera a mí me ha resultado mucho más fácil cuando hago inclusive solamente un maquillaje así para los ojos me gusta esta forma porque me queda mejor deposito ahí en la esquina y luego ya agarro un poquito más y me voy para este lado y con el mismo pincel o cojo otro que a mí se me adapte y con ese otro o si quiero uno más anchito con eso voy jalando ya para adentro generalmente yo uso este mismo mira que yo estoy cogiendo así pero no estoy tocando la parte de acá bajito o sea estoy cogiendo de ahí y estoy haciendo como si fuera un parabrisas y ahora sí voy a coger otro poquito más y me voy a ir un poquito más arriba pero no estoy cogiendo acá no estoy tocando esa parte cojo otro poquito más yo veo que necesito aquí y con eso mismo ahora voy a estar difuminando para adentro y va a tomar un poquito de tiempo pero voy a ok ahora ya ya le di la forma a los dos esquinitas entonces lo que yo voy a hacer es coger un poquito del marroncito oscuro y lo que estoy haciendo es a jalarlo un poquito más para la esquina como para la punta donde termina mis cejas pero es de a poquitos bien suavecito sin apretar nada igual voy a hacer con el otro lado que la sombra se vaya un poquito para arriba así jalándolo como difuminando y lo que estoy haciendo es como un poquito lo estoy jalando ahí apenita ahora lo que yo voy a hacer una sombra un poquito brillante que yo pueda algo que como éste yo voy a poner un doradito generalmente como es de noche que estoy haciendo eso y voy a coger mi dedito y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de doradito acá arriba para que resalte y este es un doradito de este para hacer este este de aquí tú puedes de repente tienes un doradito así sí como si tú te vas de fiesta de noche sería así bonito porque te va como que te va iluminar sobre todo en la parte de donde está la parte que va para más arribita pones un poquitito acá ahora yo tengo aquí este este es un delineador que compré hace un tiempo tengo la opción de usar ese delineador es un delineador en crema que tiene también su pincel que no sé si donde tengo por aquí es práctico también porque se aplica rápido yo creo que si tengo su pincel pincel te buscan un pincel ah tiene un pincel chiquito parecido a este un pincel y con eso se hace el delineado o también un delineador líquido como este si tú quieres hacerte el delineado yo ahorita no tengo mucho yo quisiera ponerme las pestañas postizas que tengo estas con esto quedaría hermoso pero lo que pasa que el delineado líquido que es magnético no lo no 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 tengo mucho voy a tratar a ver si funciona porque ya se me estaba acabando pero voy a ver si de repente agarra ya no tengo mucho no sale no está saliendo mucho pero voy a ver si de repente agarra las pestañas si se puede debería haberme comprado pero no me compré no tiene mucho no compré ese es el problema pero no importa porque si no lo uso el otro delineador si no se puede pero voy a tratar y si es este tipo de de pestañas magnéticas este se aplica dos a veces el delineado se deja secar y ya se ponen las pestañas postizas no tengo mucho pero voy a ver voy a ver de repente me funciona deja secar un poquito no tiene mucho pero no importa vamos a ver cómo va si no tiene mucho pero con las pestañas postizas quedaría fantástico vamos a ver si le aplico otro más si sale ojalá sal saldría un poquito más parece que quiere salir un poquito más y no le voy a hacer ninguna ninguna cosita no le voy a jalar ahí nomás lo voy a dejar porque si funciona las pestañas queda bonito con las pestañas pero no se vamos a ver vamos a dejar secar esto ojalá que funcione luego porque eso se tiene que dejar secar ahora lo que yo voy a hacer es agarrar mi brochita que está aquí y vamos a hacerle un poquito las sombras en la parte de abajo el color ese anaranjadito lo voy a poner abajo también debería ser un pincel más delgadito pero no importa vamos a hacerle un poquito más y ahora voy a coger el marroncito con el pincel este que es así en esa forma así no es recta si no es un poquito como un triángulo voy a hacer lo mismo en los dos lados vamos a hacer lo mismo en el pincel delgadito brochita creo que es hora de que compré otra yo estoy haciendo este este es generalmente el color que yo uso que es en la base pero aquí está el concealer y lo voy a mezclar porque lo que quiero es un color más clarito vamos a ver si me sale un poquito más 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 el concealer debe ser dos tonos más claros que la base cuando quieres hacer iluminación corrección vamos a ver si me salga un punto más clarito un punto más clarito un punto más clarito un punto más clarito ok bueno aquí estoy de vuelta y mira ya empecé a hacerme el diseño de la máscara generalmente tú puedes comprar tu custom y viene con los antifaces y todo eso pero también es muy bonito hacerlo uno mismo y yo ya hice el diseño lo que estoy usando es una sombras de color negro con eso hice el delineado primero de esta parte de los dos lados bien suavecito no lo pinte mucho para que si hay algún error pueda yo corregirlo terminando de hacer el delineado así ya me fui a hacer el delineado por afuera ya tengo ya tengo una base y no entonces con eso voy a hacerlo ya tengo un punto más clarito ahora voy a hacer el otro lado igual hay que tener como que pulso para hacer eso no es fácil pero si uno tiene paciencia y sobre todo si te gusta hacer esto ya tengo un punto más clarito ya tengo un punto más clarito ya tengo un punto más clarito aparte que para mí haciendo esto es como un relajo como si estuviera pintando es como si estuviera pintando ahora vamos a hacer esta parte de aquí vamos a ver si corro de aquí ahora vamos a ver esta parte de aquí y estoy haciendo esto con un delineador líquido de ojos vamos a ver si vamos a ver si y Gracias. Ahí está la base. Ahora lo que voy a hacer es pintarlo con sombras. Yo lo iba a pintar con... Yo tenía un maquillaje para el rostro. Pero lo que pasa es que no agarra. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar si te puedo agarrar. Compré este es negro. Pero no agarra. O sea, no resalta bien. Entonces, inclusive tengo yo acá uno negro. Que es de... Que también tengo que es para el maquillaje de cara. Y voy a probarlo un ratito. A ver si... Como... Para que veas cómo es. Necesito un pincel. A ver este de aquí. Vamos a ver. Pero no... O sea, no me agarra... Vamos a ver si de repente ahora quiere... Se ha suavizado. Voy a tratarte con esto de hacerlo. Y vamos a ver cómo me queda. Este es este. Pero el otro que te digo que es este... No lo uso. Esto lo venden en... 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 En Walgreens. Lo venden en Stop and Shop. Pero no. No me gustó. No me gustó. No, no se... No se pega. Entonces... Vamos a ver. De repente con este... Teniéndole la paciencia... Para rellenarlo. No lo quiero difuminar. Porque cuando lo difumino se borra. Entonces tengo que tener la paciencia de... De hacerlo con toquecitos. Vamos a ver cómo me sale. Y yo te digo... Te muestro el resultado en un ratito. Ok. Miren cómo está quedando. No es fácil, pero está... Bueno, al final me decidí a usar este. Que yo tengo. Que son... ¿Cómo cuántos vinieron? Como tres, seis pinturas para la cara. Que son eco-friendly. Que son muy buenas porque no tienen químicos. Y bueno, tuve que tener la paciencia. De no difuminar. Simplemente aplicar en toquecitos. Y ya casi está. Y para las puntas, para la parte de afuera. Cogí una brochita bien delgadita. Que es esta. Y ya más o menos está quedando por ahí. Ahora lo que yo voy a hacer es... Antes de... De... Terminar. Me voy a coger el delineador que... Que... Que había usado primero. Para delinear. El que es líquido. Y con ese voy a darle... Un poquito las formas. A las partes que veo que no... No ha entrado la... La pintura. Me estoy dando más o menos una fornita. Donde yo vea que no ha entrado la... También lo que voy a hacer es este... Con este mismo... Voy a delinear un poquito la parte de abajo. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Ahora... Estoy que pienso... Debería usar las pestañas postizas. Me encantaría. Pero no... No pienso que vaya a agarrar. Entonces como no va a agarrar... Voy a coger un poquito más de este delineado. Y voy a darle una... Una vez más a la parte de arriba. Entonces lo que voy a usar... En lugar de... De... Pestañas postizas... Voy a usar... Rimmel. Ok. Ahora lo que voy a hacer es coger una... Una... Un color blanquito. Con eso voy a darles una... Les voy a dar como unas... Para que quede como más natural. Ahora le voy a resaltar... Le voy a resaltar el... La... Los antifaces. La máscara. Con eso lo voy a hacer. Y luego ya me paso el rimmel. Para las pestañas. Y luego la boca. Entonces voy a hacer eso. Y vamos a ver cómo me va. Voy a coger esto. Y vamos a ver si se puede. Ok. Y vamos a ver si se puede. Mira que se vea como que si fuera más natural. Vi esto... Este video lo vi en otro lado. Y me encantó. Donc... ¡Gracias! 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 Ok, ahí me voy a dejar eso. Vamos a cerrarlo. Me encantaría usar estas pestañas, pero no creo que me vaya a pegar. Y no, no creo. Pero me encantaría, me encantaría usarlo. Porque... Quedaría hermoso con esto, mira. Pero no creo que vaya a pegar porque no tenía mucho, mucho... Aunque sí, de repente sí pega. Ah, sí, sí pega. Ah, sí pega. Pero con las pestañas postizas es otro cambio. Excelente porque las pestañas parecen postizas. Te abren la mirada. Te hacen que tus ojos se vean más grandes. Y me encanta a mí. A mí me encanta. Simplemente te cambia totalmente. Así como las cejas son el marco de la cara. Las pestañas postizas son... Son... Muy buenas. Eh... Voy a ver si... Si pega o no pega. Pero ojalá que peguen. Si peguen. Si peguen. Si peguen. Si peguen. Si peguen. Ahora lo que voy a hacer es tratar de que no se muevan porque no está bien seguro. Si no, no tenía suficiente líquido. Pero sí, las pestañas te arreglan bastante. Ahora lo que voy a hacer es coger un... Le voy a poner un... Un lápiz de labio rojo. Voy a ver dónde está él. Yo tengo un lápiz de labio rojo. Actually voy a usar este. Que es un no. Pero que es este... Este no se sale. Este es un... Un... Un este líquido. Y voy a usarlo sin delineador ni nada. ¿Vale? No. Y ya está. Si te vas a hacer este, esto te recomiendo que sea el lápiz del labio rojo, porque el rojo te va a resaltar más. Y lo único que sí me estoy dando cuenta, que si uno quiere hacer la máscara, que sea un poquito más gruesa, pero sí, no está mal, ¿verdad? Y bueno, me faltaría hacerle un poquito más al costado. Todavía tengo el líquido, la base ahí, mira, todavía me queda la base. La base me queda ahí. Y lo bueno de este lápiz del labio es que no se va a salir. O sea que si yo me voy a bailar, ahí se queda. Sí, también lo bueno que estoy viendo que este líquido para hacer el maquillaje de cara, como para Halloween, se seca. Entonces eso es bueno, porque no se va a correr. Entonces esa es la manera como yo me he hecho esto. Ahora lo que voy a hacer es coger mi trapito y limpiarme esta base. Y bueno, este es el maquillaje de Catwoman. Espero que te guste. Ahora me toca ponerme la vincha. Ahí está la vincha, que yo la hice, que es hecha por mí. Y bueno, espero que te guste. Y bueno, yo te voy a dejar porque tengo que ponerme la cola. Tengo una cola aquí. Esta sería la cola. Y espero que te guste y te haya dado una idea. Y bueno, las pestañas no están nada mal. Se quedaron ahí. Tuve la suerte. Y bueno, ojalá que te guste. Y bueno, si te gusta, esto solamente jalarlo un poquito más allá. No lo estoy haciendo hasta el final. Pero si tú tienes pelo largo, eso se cubre. Pero bueno, este es el maquillaje. Y espero que te guste. Y nos estamos viendo pronto con otra cosa. Bye.